¿Quién llega? Llegaron mis invitados al baile ¡A Mauri! ¡Epa! Muchísimas gracias No, no, no te di un beso Circunstancias bajas para elante Gracias por estar Circunstancias bajas ¿Dónde se sientan laditos? A Concesión te empezó a ver Voy a comenzar a correr A ver, a ver Ahorita me pare de ahí no por rechazar la caudia Si no porque me dio un calambre aquí A él estuve dos horas Ayer dijo Angelina Y este se tiró con un perrito Ahí en pantalla Yo amo a Angelina Me da mucha pena No haber venido al programa de ella Porque ella y yo La risa es nuestra cada vez que lleva al teatro Nosotros hablamos por teléfono Hemos salido, por favor invítame Esa es una de las mujeres La más inteligente que yo he conocido Es muy inteligente Me encanta ¿Yuli? Te podemos enseñar un video Es encantador Bienvenido, muchísimas gracias Gracias por invitarnos Gracias No hay manera que yo no te vea y piense en mi mujer No es que no hay parecido Si no es que mi mujer es fanática de tu música Creo que una vez en la televisión nos encontramos Y te lo dije Así que una de las primeras cosas que haremos en Miami Cuando traiga a mi familia Será ir a verte Sin lugar a dudas Será amoroso ¿Y yo a dinero? ¿Y yo a dinero? Esperamos que no Estamos ahí en etapa final No cuentes para que se vea de pronto En fin Lo que se va a dar se da Lo cuentes o no Pero realmente a Mauri La vez que te veo Pues pienso en mi familia Porque eres alguien muy importante para nosotros Que es también lo lindo de los cantautores Poder formar parte de la historia de generaciones ¿No? Eso es fabuloso Es un regalo Uno se encuentra por ahí con gente que le comenta ¿Sabes? De cosas relacionadas con la música de uno Que le pusieran un nombre a un hijo Por una canción de uno O por el nombre de uno Muchas cosas lindas por ahí cuando uno viaja Y formar parte de la historia musical de la persona ¿Sabes? Cada sitio tiene una música Claro Vivencias determinadas Conocer a una persona tiene una música A mí me pasó también Yo recuerdo con a Mauri Cuando yo lo veía Yo recuerdo que estaba en Mauri Cuando estaba en Ciudad de Libertad En La Habana En La Habana Cuando tú estabas en La Habana Estabas con Afro Cuba Y nosotros disfrutábamos de Mauri Que era la más grande del mundo Y aquí cada vez que tengo una oportunidad Lo voy a ir Es que a mí me pasó Yo escuchaba tu música desde Cuba Nunca te había podido ¿Sabes? No te conocía y no vivía acá Y hace muy poco Sí, porque allá no ponen los videos No O sea, la música la ponen en algunas emisoras Son contadas, ¿no? Y me encantaba tu música Y sobre todo, ¿sabes? La que componías para... Luis Fonsi ¿Sabes? Siempre por otros artistas Y llegué aquí a Miami Mi suegro me invitó a causar un concierto tuyo Y lo disfruté tanto Porque es una cosa Es escuchar el disco Pero cuando usted ve a este músico Es un hijo Es que hace una cosa Acapella Lo hace siempre Y Alessi siempre me dice Viene, viene, viene Y hace una parte acapella Que es impresionante Y dice, ¿pero cómo puede ser tan perfecto cuando canta? Porque ese es el talento ¿Por qué fue el talento? Hoy en día la música Se ha prostituido mucho O sea, ahora cualquiera tiene títulos de cantante, de compositor Y cuando uno ve a los de verdad Uno dice, chapó Pero ese es que eso es lo que debe ser No, pero también es la constancia, la disciplina Y todas esas cosas que lo acompañan a él Porque no solamente que tú tengas un talento Sino que lo puedas conservar La vocación Porque el talento que te da Dios Que te da la entidad divina que te ampara Uno lo tiene que cuidar Porque la voz es un instrumento No, mira, hablando Usted está hablando de Ana Ana estudió conmigo en la escuela Y Ana Así No he visto chica más enfocada en mi vida que Ana Sí, es verdad Ana estudió conmigo ese mismo primero, segundo, hasta tercer año que ella La votaron de la escuela Porque decían que no era buena actriz Me acuerdo que el padre Estaba llorando Porque le hacían la vida imposible a Ana en la escuela Y Ana siempre fue hermosa Siempre fue muy buena actriz Siempre fue muy natural Y tenía ese enfoque Y ahí está haciendo de Mary Morrow La cubanita Sí, la primera vez que la vi fue de Blackburner Sí Yo no sabía que era cubana Tremendo ¿Tú la has visto en persona? No Así como escucharte cantar a ti es una delicia Verla en persona es el mismo escándalo de mujer ¿Sabes? Ella es tan bella como se ve Sí Ahí no hay breakup Ahí no hay nada Ella es la señora Sí Amor, ¿dónde vas a estar este fin de semana? Voy el viernes Vamos a cantar con Emanuel Digo vamos Porque hay unos artistas que le invitan a En el film de Miami De Miami Beach Tenemos que ir Con Emanuel Sí Y el sábado Y el sábado voy a cantar en Puerto Alegre En un show mío Ay, me gusta eso A Mauricio, puedes decirlo Ahí está ¿A qué hora, Mauricio? Sabes que Emanuel fue Bueno, él es uno de los artistas Uno de los tantos Gracias a Dios Que me ha grabado canciones Y entonces Ahora que estuvimos en México Que estábamos celebrando los 20 años De mi carrera discográfica Como solista, ¿no? Él fue uno de mis invitados Y todavía lo puedo creer Estuvo él, estuvo Luis Enrique, estuvo Manuel Emanuel Mijares Y otros artistas mexicanos Fue una cosa divísima Entonces ahora él me devuelve la gentileza Entonces me invita a cantar su show acá en Miami Y el sábado pues voy a estar a... Tú cuando escribes una canción Dices, esta se la voy a mandar a Fonsi, por ejemplo La escribes pensando en él O la escribes para ti Y después dices, esto le puede pegar a fulano A veces sí, a veces sí, Claudia Ocurren una serie de ironías, tú sabes Por ejemplo, Fonsi, él me ha grabado ya varias canciones Hay otras que hemos escrito entre los dos Pero, por ejemplo, cuando él grabó Nada es para siempre Uy, temazo Yo escribí una canción para él Y le mandé Nada es para siempre Que es una canción que yo traía Cuando yo vivía en México La traía en un disco Y entonces la que escribí para él no le gustó Me gustó Nada es para siempre Esa es mi canción preferida Y que te digo así, no me gustó Te digo, no me gustó No, sí, 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 claro A él le gustó y a la gente de la compañía le gustó Sí, pero la que no le gustó ¿Qué te digo? Ni me hablaron de esa Ni me hablaron de esa La mía es la... ¿Mi princesa se llama? Esa la escribí con... Uy, esa cada vez creo que pienso en Lucía Y me transporto y me... En su momento la escribimos para la niña de él Que era chiquita en ese momento Ya creció A Mauri siempre estuviste vinculado a la música Nunca a los deportes Con el tamaño ese físico que tú tienes No, yo cuando era... O sea, cuando estaba en la secundaria Yo empecé en la música muy tarde ¿Se acuerda que en Cuba Los muchachos empiezan a estudiar a los 7 años? Yo cuando era niño dibujaba muy bien Entonces... Pero yo soy de Las Villas De vuelta, o sea Un pueblo muy pequeño Por acá cerca de Santa Clara Y entonces... Me mandaron una planilla de San Alejandro Para que yo la llenara y aplicara, ¿no? Mi mamá me rompió la planilla en la cara O sea, ella me dijo No, tú eres muy chiquito Yo no quiero que te vayas Para La Habana O sea, en definitiva Dejé de dibujar Y entonces después estaba en la secundaria Y no he logrado Pero sí jugaba básquet Jugaba mucho básquet ¿Ya no juegas? Y corría O sea, todavía juego pero ya la rodilla O sea, ya los chamacos aquí te hallan en el Tropical Park No, aquí coquien gordito te meten mi punto Sí, aquí es para los efectos brutal Pero me gusta ir solo Me gusta ir solo en las mañanas Entonces tiro pelota yo solo Germán entre los tres la Habana juega muy bien Sí Muy, muy bien para los sextos Muy bien De don y todo ¿Ah, sí? Sí, sí, muy bien Tienes tamaño y el estilo Tenemos que hacer un equipo Muy bien Muy bien Pero bueno, como te decía En la música, o sea, yo estaba en el noveno grado Entonces llegaron a una convocatoria para la escuela provincial de instructores de arte Y entonces la gente, los alumnos que se enteraron de que había una convocatoria ahí abajo Pues me avisaron, yo estaba en las becas de arriba Estábamos en una beca Y entonces escuela secundaria básica en el campo ¿Te quedabas para el cabo para siempre? No, para el cabo No, no No, no Esto es como una escuela al campo Esto es como una escuela al campo Esto es como una escuela al campo Esto es como una secundaria básica Este show lo veo mucha gente que no sabe dónde cubre Hay que explicarlo Sí, claro Entonces, bajé, bajé en las becas y me anoté, me llevaron a Caibarien, me hicieron la prueba y me dieron la beca. Entonces, cuando entramos en la beca ocurrió una cosa muy curiosa. Yo no la cuento mucho, pero estamos en la especialidad de música. En música había dos especialidades, práctica de conjunto, que era tocar instrumentos, varios instrumentos, y dirección coral. Entonces, yo me anoté en práctica de conjunto, o sea, todos los varones nos anotamos. Sí, por eso dirijo el corano, ¿cómo que no iba a él? Y entonces, llegó el director de la especialidad de coro, se llama Bernardo, un maestro director de coro extraordinario, que es el que me había hecho la prueba de musicalidad, maestra de la escuela. Y entonces, él se paró frente a la aula, en Cuba, todo es militar, y se va en un parón aquí en práctica de coro. Prueba de canto para todo el mundo. Y se sentó el piano, y me tocó a mí. Canta tal cosa, tú eres de coro. Yo, no, 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 yo quiero tocar instrumentos. Y se va, pero en coro también te van a dar instrumentos, te dan guitarra, te dan piano complementario. Y entonces, pues, cuando él me escuchó cantar, y él fue el que me salvó la vida, porque actualmente yo fuera, o no, como uno quiera verlo, actualmente yo fuera el bajista de una banda, o baterista. ¿Y tú crees que la afición... Es mejor ser cantante. El militar te salvó la vida. ¿Tú crees que la afición, la... A ver, pero vamos a ver cómo fue a morir la pregunta, porque podría parecer una pregunta tonta. Yo sé que las personas nacen con afición y con oídos. Pero se trabaja, la misma, la afinación se trabaja. ¿Tú crees que...? Se hace con oídos. Exacto, pero tú siempre sentiste, sabe, ¡y, esto no está bien, esto está cromado, está malo! No, yo he escuchado la música, he escuchado la música, la entendía, no, la entendía. Pero ya cuando entras a la escuela te dan las herramientas para que tú puedas desarrollarte como músico. Y entonces, la especialidad de coro, canto, o sea, te dan clase de canto, te dan clase de adiestramiento musical. Te dan las notas en el piano, entonces, para que tú las repitas, y te dan técnica vocal, ¿sabes?, para que tú puedas desarrollarte como cantante. Y hay una cosa graciosa, o sea, las clases de canto eran en la mañana, a las 10 de la mañana, nosotros queríamos agarrar a la maestra de canto. ¡Ay, sí, a esa hora! Pero a esa hora había que cantar. Entonces, eso, al final me ha hecho bien, porque, o sea, yo voy a las entrevistas con mi guitarra y cuando uno está de gira por ahí, las entrevistas a veces son a las 6 de la mañana. Claro, claro. Yo voy a las 6 de la mañana cantando en vivo en un programa de televisión. Y entonces, la gente dice, bueno, no te dejó irte a pintar, pero te dejiste a estudiar música. Sí, porque ya a esa hora, ya en esa edad, no podías mangoniármelo. Ya, ok. Ya, grande, ya. Y ya, tú sabes. Y tú dices que si la gente nace con eso, yo estoy en la placenta todavía. No naciste, amor, tú no naciste. Tienes más talentos. La música, para entender la música, es el oído. Claro, claro. Lo demás se desarrolla después. Claudia, y tú, tengo también información de que a tu mamá te le hablaste bonito cuando las pruebas de ingreso para la Escuela de Arte. Sí, no, antes que eso, antes que eso, que como con 7 años, que hice la primera película que hice, que fue la primera coproducción cubano-española que se hizo en Cuba, que se llama Lejos de África, cuando yo terminé la película, yo dije, ay, mami, yo voy a ser actriz. Esto es lo único que yo sé hacer. Y si no cojo la enra... Con 7 años, tenía tiempo para aprender otra cosa. Pero súper dramática. Encarnación, me decían a mí en el aula, Encarnación Verdez era súper dramática. Le digo, mamá, si no cojo la enra, que sepas que me voy a suicidar. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Yo no sé si le llamaba a vos al director para que me aceptara de la escuela. Yo no sé. ¿También te hubiera puesto y todos te hubieran medicado y todo? Con un psicólogo. Yo, como Ana es enfocada, yo estaba en ese momento enfocadísima en que yo quería entrar a la ENA, ni sé por qué, porque tampoco creo que la ENA sea, que la escuela sea la que te... Para nada. De hecho, mira el caso de Ana, la que te va a decir lo que vas a hacer en la vida. Pero yo quería pasar la escuela. Yo quería saber qué se sentía, estudiar con un grupo de actores y ver ese mundo y que te hablen de Stanislavski, y no sé qué, y tú vas aprendiendo. Es muy bonito. Yo le agradezco mucho esa etapa de la escuela. Y me da como... Y son decisiones que uno toma en momentos determinados, que te cambian la vida, para vivo o para mal. Y en este caso, en edades tempranas, pues son... son fabulosas. O sea, son decisiones aceptadas. Que desde tan chiquito ya sepan lo que tú quieres, eso yo lo aplauso. A mí me gusta mucho. Y hablando un poco de decidir, hace mucho tiempo que está en el tintero que las personas están a la espera de una gran decisión de tu esposo, de Alexis. La gente dice que va a regresar a la televisión, lo están esperando, se ha anunciado, es como un secreto a vos, se dice que regresa a Mega TV. Sí, se ha creado como una cosa que yo no quiero que se cree tampoco, porque la expectativa es mala, siempre. Para todo. Cuando iba a empezar este programa, como se creó tanta expectativa, uno se pone... Y para todo. Cuando vas a París, tienes expectativa y al final nada es lo que tú piensas. Todo es mucho más relajado de lo que tú te creaste. Exacto. Entonces yo no quiero que la gente esté pensando que lo que viene es el super show, porque sí, estamos cerrando el contrato con Mega, de hecho ayer nos reunimos con ellos, estamos a punto de firmar, pero a mí me gustaría que lo reciban como... Alexis va a regresar a la televisión para hacernos a todos felices, incluso a él, porque él lo necesita. Pero no me gustaría que lo esperen como... Ahora sí vamos a comparar programas con programas, ¿no? No, no, pero... Las personas lo están esperando e incluso ya hay muchas personas que dicen que hablan de un horario. Es cierto que Alexis y Valdés regresan a las 10 de la noche a Mega. Sí, es muy posible que sea ese el horario. Nos falta decidir una cosita, pero es muy posible que sí. Pero mira, y eso con eso de que yo como padre... Sí, porque yo estaba de 9 a 10 y media, ¿no? Sí, pero sin Rose. ¿Cómo? ¿Cómo que sin Rose? Junto que no robo este. Junto que no robo este. Muchachos, sin Rose con Rose. No, pero mira... ¿Y qué pasaría con Bailey? ¿Cómo el horario? No, no, Bailey se queda en su horario y nosotros estaríamos a las 10. En caso de nosotros estar a las 9, Bailey subiría a las 10, pero no creo que... Pero Bailey está hasta las 10 y media. No sé, vamos a llamar a Bailey. No tengo información. Pero lo que yo iba a decir es comparar, comparar. La gente siempre va a comparar y va a comparar para bien. Claro. aunque tú no quieras comparar, Alexis tiene una calidad que supera muchísimos conductores, muchísimos... Sí, claro. Yo lo que creo es que él lo... Mira, yo convivo con él, estoy hablando muy en serio. Ahora está pasando por una etapa complicada porque está un poco enfermo de salud, tiene problemas con el estómago, pero no hay nadie más enfocado que él y él quiere. Necesita... La gente le escribe mucho... Él sabe que le va a... Lo están pidiendo. Te lo juro con mi hija que lo hace más que por él, lo hace por la gente. Por la gente en Cuba, que no lo como... Él no puede entrar en Cuba. No puede entrar en Cuba. Eso es lo que decía. ¿Está usted interesando? No, no puede entrar. Daisy tampoco. Que más, a Alexis no es que sea mejor o peor conductor, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un estilo. Es un estilo que es... Es el estilo de Alexis. ¡Ay, mira! ¡Qué casualidad! A Alexis es muy excelente... Por el speaker. ¡Por el speaker! ¡Por el speaker! Dice que te pongan speaker. Ahora te va a decirte. ¡Hola, Alexis! ¡Hola, Alexis! ¿Qué tal? ¡Hola, Alexis! Te no has terminado todavía. No, este es mi... Amor, estás aquí con un montón de gente que te están escuchando. ¡Ay, es que no! No, no te llamaba para que me dijeras porque no encuentro papel sanitario. ¡Ey! ¡El como hay aquí! ¡El como hay aquí! En nuestra habitación, en la parte de abajo del lavamano, ahí abres y ahí hay Charming Ultra Soft. ¿Esto no tiene nombre, señores? ¿Ok? ¿Necesitas algo más? Eh, pero papel limpio, nuevo. No, nuevo, nuevo. El reciclado de la bronce, amor, ese, ese. Y jaboncito, lávate después. Un besito. ¡Ah, lo que haces! Detrás, detrás de un gran hombre siempre hay una mujer que sabe dónde está el papel sanitario. ¡Eso no pasa! No, a lo mejor es en serio. ¡Ey, yo quería hacer una pregunta, Amaury! Porque ya le estaban hablando de lo de Cuba. De lo de Bailey. Amaury dice, Amaury, pues ahorita se me vino la idea a la mente, pero no la iba a... ¡Para la cara te lo tengo! ¡Para la mente, a la mente! Si Amaury nos pudiera decir, ¿qué pasó en el educo Maier que se rompió? ¡Ay, sí, Amaury! Hubo varias complicaciones. A Fabio le subieron la renta del lugar al doble. O sea, en esa zona de la pequeña Habana, el recicl viene avanzando hacia acá de manera... ¡Vertiginosa, indetenible! ¡Vertiginosa, indetenible! ¿Y no hay una demanda donde dicen también? ¡Además! ¡Ah, además! ¡Además! O sea, acerca de eso yo no quiero hablar mucho porque eso son cuestiones legales. ¡Ok! Pero la demanda tuvo mucho que ver. Pero también que le subieron la renta, se juntó todo. ¡Qué pena! Y entonces pues ha cerrado hoy como ayer que era... Un sitio necesario. ¡Súper enfermático aquí en Reyes! Bueno, hasta donde yo sé, una persona que se llama Fructuoso Rodríguez, lo están demandando a Fabio por un accidente que hubo ahí en el local, fuera. ¿Fuera de la escuela? No, Fructuoso Rodríguez es un mártir. ¡Es padre! ¡Es padre! ¡Es padre! ¡Es el nombre de un hospital! ¿Cómo es lo que no se le dio? ¡Es Frutuoso Rodríguez! O sea, sería Fructuoso Rodríguez Jr. ¡Exacto! ¡Fructuosito! ¡Fruti! ¡Fructuosito Rodríguez! ¡Está demandando a comer por un accidente que no es como fruto! ¡En su fruto! Bueno, señores, hay que saber... ¿Cuál es el futuro? En la acera. ¡Ah! ¡Se fruturó! ¡Se fruturó! ¡Se fruturó! ¡Se fruturó el hueso! ¡Fueron todo el hueso! ¡Tati, te van a demandar para... Maury, ¿quieres tu dulcecito? ¿Quieres un dulce? ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¿Ahorita también? ¡Tú vas a ir sin quefe de suerte! ¡No me van a dar a estar aquí aquí! ¡Que dulcecito! ¡Que dulce! ¡A ver! ¡A ver! ¡Café dulce! Déjame aprovechar y coger un poquitico la siena. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no puedo tomar café, amor? Por la de... Soy hipertenso. ¡Ah! ¿Desde cuándo? ¡No! ¿Te medicas para eso? Sí, tomo una pastilla diaria, pero a pesar de la pastilla, yo soy muy hipertenso. A pesar de la pastilla, no puedo tomar café. Me encanta, pero no puedo. ¿Sabes que a mí el café me gusta más el olor del café que el sabor? Yo también. El olor es fabuloso. El olor es fabuloso. El olor es fabuloso. El olor es fabuloso. A mí me encanta eso. Sí. Te vas a mandar el perfume y dices, niña, huele el perfume en el café. ¡Ah! Voy a dar el café. Que lo que tienes que oler es el perfume. Mira, lo dulce. Mira, no es para ti. ¿Qué le he pedido? Pero ese muchacha pobre. Oye, me pobre no. Es que Lieta come todo el tiempo. Yo sé, amor. Todo sé. ¡Qué rico! Como dice la canción, nos conocemos de atrás. A mí me sorprendió mucho cuando fui al lugar. Porque esos mini son mini señoritas, mini tartaletas. Mini señoritas están difíciles encontrarlos. Ahí los encuentras. Ahí los encuentras, los mini payday. Y todo es mini. Está muy rico. Cómete uno, dale. A mi hermana que le encanquen las miniaturas. Cómete uno. Aquí tuvimos entrevistado al Dr. Misael y yo hice una tortilla en pañuelo. Amigo. ¿A tu la cocinaste? Sí, la cociné. Y era comiendo y hablando, comiendo y hablando. Incómodo, pero fue muy divertido. Esto es un gran encuentro. Yo soy fan de la tortilla española. Espera, que yo te traigo. Yo te traigo una. Tírame para acá. No pasa de nuevo para adelante de la cama. Oye, me cojo del cable. Que no se acusó. Claro. Que no se acusó. Si te sobra, déjame llevarme un poquito para poner en el baño. Epa, epa, epa. Igual, llévale dulces a Lensi. ¿Por qué no con la harina? ¿Por qué no con la harina? ¿Por qué no con la harina? ¿Qué tiene? Es como colon irritable, pero no está pasando mal. No puede comer nada. Nada más come zanahoria, papitas, salmón. Está peor que Nereida. Está peor que Nereida. Yo cocino a casa de la casa por eso. Yo decía, es que saludables Claudio. A mí me gusta comer sano. Lo aprendí por él porque yo antes, en aquella tristeza que vivía de sacar las manos por la ventana. Que esa imagen nunca se me va a olvidar. Yo comía con Wendy. McDonald's. Sí, porque uno no tiene deseos de cocinarse cuando vive en su casa. Y cabrón, para solo. O sea, yo vivo solo y me cocino. Yo hambre no paso. No, no, no. No, no, no. Pero eso es lo que no te comes. A ver, Lieta. Yo soy un caso social. Lieta, ¿qué es lo que tú cocinas? Porque tú vienes aquí a comértelo todo. No, porque yo soy un hombre de apetito. Cuando tú cocinas rico. Ahora pregunta la Silvia. La tortilla quedó muy buena. Él es bueno cocinándose. Sí, tortillero, tortillero. Tortillero. El tortillero es experto. Cuando se dice, yo vivo solo, no me cocino. Tú no entras en esa categoría. No, es que él no entra en ninguna categoría. Él no entra. Clau, ¿quién toma las decisiones en la casa? Bueno, nos lo consultamos absolutamente todos. Por supuesto que ella. Pero al final, al final, al final, al final. ¿Quién tú crees que toma las decisiones en la casa? Si el hombre acaba de llamar para pedirle papel sanitario. Papel sanitario acaba de llamar. No, no, no. Nos consultamos todos. Nos puede ir a varios sin consultarle. Nos lo consultamos todos, de verdad. Claro, que es propio. Espero que no me pida mucha opinión sobre lo del programa porque yo no quiero que lo haga. Tú, ¿por qué no quieres que lo haga? ¿Verdad? Por su salud. Sí. Yo, sí. Hay una cosa que es cierta. La televisión es de un rigor y demanda tanto de las personas que hacemos televisión. Es un medio muy exigente. Que hay que tener salud para hacer televisión. ¿Él lo haría diario? Bueno, ellos querían diario, pero yo me planteé y él también porque vio que nos jodía. Y lo vamos a bajar, quizás, frecuencia dos o tres veces a la semana. Y espero que el público lo entienda porque de corazón que va a ser un esfuerzo grande. Ahora, tampoco es tan grave o fatal, pero... Como quiera que sea, la gente está esperando que Alexis regrese. No, claro. Yo sé, yo sé. A mí tu bebé está sin vida. Eso es un único. O sea, Alexis Valdés es posiblemente el mejor conductor de esta ciudad. Sí, sí. Más completo, mejor conveniente. Y de Cuba. ¿Sabes? Él canta, es extremadamente simpático, ocurrente. Ángel. Un ángel. Un ángel. Yo creo que sería un crimen que la ciudad no lo tenga de regreso a la televisión. Lo va a hacer por eso. ¿Sabes? Sería un crimen que él no pudiera regresar a la televisión. Lo estamos esperando todos. Lo que más yo disfruto a Alexis es la manera en que él puede volar tan alto y de repente andar bajito. Pero mira, si vives con él 24 horas, te das cuenta que es que sé que no para. Te lo puedo prometer. Te lo puedo prometer. Te lo puedo prometer. No, si se lo puede prometer, promete. A las 3 de la mañana, una persona que se levante a grabar de dormir un día que se le ocurrió. Ahí están los videos que ustedes hacen que son muy simpáticos. No, eso fue un ataque. Es un chiste tan malo, tan malo, que era tan malo. Y a alguien le dice, pero malo, malo. A mí me encanta lo de las mascarillas. ¡Qué bueno, por favor! Yo la mayoría las hice embarazadas. Con la cara así. Me encanta. ¿Se despierte a las 3 de la mañana? 3 de la mañana y coge el teléfono y en la parte de esa del record se pone o si es algo de Cristinito lo grababa o si es una canción. Y al otro día no entienden nada de lo que grabó. Y puede ser que 3 de la mañana se despierte y llame un colega. Oye, ¿qué le ocurrió esto? Sí, la gente que trabaja con Alexis tiene que saber, no sé si hay alguien que trabaja, pero en programas, no en teatro no, en programas. Tienen que saber que debería intentar estar disponible por lo menos 23 horas al día. Porque, no es que lo vaya mal todo el tiempo, pero cuando una idea es buena, la tienes que aprovechar. Claro. Sí, es el momento, es el momento. Amaury, ¿y tú siempre te veo con tus canciones, con tu pasión, pero te consideras una persona simpática para hacer como hacer un chiste? No. No, no. No, yo soy serio, o sea, yo soy serio. ¿Pero qué tiene que ver la seriedad con hacer un chiste? A mí me gusta el humor, me gusta disfrutarlo. Porque hacer chistes yo, o sea. Es difícil. Nunca haces un chiste. Ah, soy muy malo en eso. Tiene que ser que ya tenemos una conversación en la plática. El pico se está cayendo malo. Yo mismo no me hablo. ¿En serio? No, en serio. Tiene que ser que me han metido un par de whisky, de cosas. Hace chiste, no, o sea, no es mi... Pero hay cosas que te preocupan. Alcánsale a la guitarra. Alcánsale a la guitarra, hombre. Me encanta. O sea, yo soy fanático de Alexis Bate, yo soy fanático de la gente que hace humor. Soy fanático de Carlucho, o sea, esa gente que hace humor. Claro. Javier Perridi, yo los admiro mucho. Claro. Porque eso es un don especial, o sea, es una cosa extraordinaria. Las cosas que se le ponen a Alexis, yo digo, como este tipo, ¿se no puede ocurrir eso? O sea, la cantidad de personajes... Javier Perridi. Javier Perridi. Javier Perridi. Castillo. En vivo, en vivo, en vivo. Y grábalo. Ay. Porque nada. Yo tengo video desde aquel día que fui a verlo. De verdad, yo me quedé... ¿A qué lugar fuiste? ¿Cómo se llamaba mi amor? Era un restaurante... Era como muchas horas de acto, peor de tiempo hace muchos años. Yo no vivía aquí en Miami. Bien. Entonces, venía de visita aquí, tuve esa oportunidad. Ajá. Y este fin de semana la voy a tener de nuevo, así que no se olviden que hay que ir a ver a Mauri el sábado. ¿Cómo se llama el sitio? Porto Alegre. Porto Alegre. Eso es un lugar muy lindo. ¿A qué hora empieza Mauri? Empezamos a las 11 y pico, pero es un lugar muy lindo, en Porto Alegre. Hay una comida extraordinaria. En la avenida, hay unos buques. Yo empecé a escuchar las primeras canciones que escuché. Sí, hermano. Tuya fue a través de alguien que creo que estaba relacionado de una manera familiar contigo. Miguel Miguelito. ¿Qué es Miguelito? Es un muchacho que eso hace sonido y eso en cubo. Oh, wow. Él es hijo de Gina Carlos. Oh, por favor. Ese es el hermano de mi mujer. Ah, pero... Oye, ¿no te acuerdas del cuñado? Miguelito, él es rockero, o sea, es Miguel. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu...? Miguel. Ah, porque... Mira, claro. ¿Qué es lo que te...? No, pues lo que hago. Lo que hace, ¿verdad? Porque hay gente que hace una cosa pero le gusta algo. Claro, lo sé. ¿Te gusta el jazz también? No, por favor. Yo cantaba con Afrocuba. Ya sé. Era una super banda de jazz. Imagínate tú que yo me fui para La Habana gracias a Arturo Sandoval. Ahí me tocó ser telonero de él. Es un festival de jazz en Santa Clara. Bueno, en este momento que vas a cantar tenemos 700 personas conectadas entre Facebook y YouTube. Voy a cantar una canción que yo escribí para... bueno, escribí para mí o que igual la grabó. Se llama Nada es para siempre. ¡Bravo! Nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Nadie sabe, amor. Nadie sabe que podrá pasar mañana. Yo quiero amarte hoy. Quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy. Quiero abrirle al corazón una ventana. Y esto es amor. Y es tan grande que no cabe en mis palabras. Yo quiero amarte hoy. Yo quiero amarte hoy. Por si no hay mañana. Yo quiero amarte hoy. Yo quiero amarte hoy. Yo quiero amarte hoy. Por si no hay mañana. Yo quiero amarte hoy. 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 es un lugar precioso, un lugar precioso, fino precioso ese concierto ¿cuál es de tus canciones es la preferida? hay varias, he escrito tantas pero bueno, hay una por ejemplo que creo que es mi mejor balada dice ¿quién me puede prohibir? que yo mencione tu nombre ¿quién me puede prohibir? que te sueñe por las noches ¿quién nos puede dividir? si este amor es diferente y te juro que no hay nadie que me alegre ya de ti ¿quién va a robarme sus momentos de felicidad infinita? ¿quién va a prohibirme que te quiera que tú seas siempre mía? y aunque haya un burro entre nosotros para mí no estás prohibida ¿quién va a prohibirme que te entregue lo mejor? lo mejor que hay en mi vida cuando no quede en este mundo otra persona que te quiera aquí estaré para decirte aquí estaré para decirte aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera y te repito una mil veces para mí no estás prohibida ¿quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿quién me puede prohibirme que yo mencione tu nombre? ¡Bravo! ¡Bravo! está abusado tú la he sabro desgratazados está abusado la he sabro ¿que has abusado tú? ¡aulí! TenésItalía cuando yo te veo y veo tu alma en la distancia de Cuba tu esencia cubana me duele lo que se está perdiendo en el país o sea, me duele que las personas, o sea, me toca de cerca, pero me duele que hay una generación que no te pueda disfrutar como tú te mereces y como ellos se merecen. Qué lindo sería que pudieras cantar en Cuba. ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿Tú quieres? Sí, claro, pero ellos, no solo me lo han hecho a mí, se lo han hecho a tanta gente, se lo han hecho a Celia Cruz, que es una de las cosas más grandes que ha dado Cuba, se lo hicieron a Olga Guillot, que era la reina del bolero, la artista cubana que dio a conocer el bolero en el mundo, el bolero es uno de los géneros más importantes de la música universal, se lo han hecho a tanta gente, el daño que esa gente ha hecho es antropológico, ellos no tienen perdón, yo no los perdono, que Dios los perdone, él tiene la capacidad de hacerlo, yo no. Entonces, en el caso mío, ¿qué te puedo decir? Sí, el día que yo me gané un gran mes, ellos no lo publicaron en su periódico. En estos días tuvimos una... Alexis Valdés no lo dejó entrar a Cuba, él, que ha intentado entrar. A mí, ¿sabes? Me vale, me vale madre. Esos comunistas me valen madre. La semana pasada tuvimos un... No, tú me has hablado de eso, perdóname, tú. Tú me has hablado de eso y yo me... No, no, estás en todo tu derecho. Me voy a comer eso porque, ¿sabes? Estás en todo tu derecho y cada cual exterioriza lo que siente a su manera. Y te lo respeto muchísimo. Porque todos, de cierta manera, llevamos un dolor, ¿no? Hay quien ha pasado más, hay quien lo exterioriza de otra manera, hay quien se lo traga y lo padece. Pero todos estamos necesitando que se borren, se borren las costuras de este gran conflicto y pasemos la página y lleguemos a otro lugar. Pero es que para que eso pase, tiene esa familia, esa familia maldita, que es la realeza cubana. Ellos tienen que dejar el poder y ellos no van a entregar el poder, hay que arrebatárselo. Entonces, ellos no dejan margen para que la solución del conflicto sea pacífica, porque ellos son guerrilleros. Entonces, ellos llegaron ahí por sus señores y se usurparon el poder. Acabaron con una república, acabaron con la constitución del 40, que es una cosa maravillosa. Implantaron una dictadura que ha sido una de las cosas más terribles del planeta. Entonces, ¿cómo tú le vas a quitar el poder a esa gente? Bueno, la semana pasada... Ellos no dejan margen. O sea, las damas de blanco, que son gente que son católicas, que van a la iglesia con un gladiolo en la mano, o sea, las agarran y les caen a patadas, y las golpean y las arrastran por el suelo. Son unos salvajes, esos castristas. Entonces, no hay margen para resolver ese conflicto de una manera civilizada. Yo, que de cierta manera llevo poco tiempo en los Estados Unidos, he podido vivir un poco como entre las dos orillas. Tengo mucho dolor. Pero claro, mira, tú eres un chamaco decente, o sea, la gente te quiere muchísimo. Carmen, o sea, a ti no te dejan entrar a Cuba. Yo sí puedo entrar. Carmen no. Carmen no. Yo puedo entrar. Yo puedo entrar. ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿quiénes son ellos? Tú no puedes definir quién es cubano y quién dejó de ser. Bueno, por favor. O sea, ¿quién les otorgó a ellos? El patrimonio de... Esa potestad. Broder, claro. Yo quiero que tú veas una cosa. Yo quiero que tú veas una cosa. Eso es lo que estoy hablando. Yo quiero enseñar una cosa, Maury. Una persona pueda decidir que tú puedes entrar o no entrar. Broder, es que eso es un... Cuba es de nosotros, es de todos nosotros. Yo quiero enseñar una cosita, Maury, porque la semana pasada tuvimos la visita aquí de un gran actor cubano. Que se llama Luis Alberto García, amigo de todos. Big parte del programa. Luis Alberto es muy querido en Cuba y ha sido una persona que desde su individualidad, desde su talento, ha asumido ciertos riesgos dentro de la isla. Yo vi la entrevista que le hicieron. Y nos dijo... Algunas cositas, vamos a verlo. Queremos que lo veas. Reyes Cabrera dice, una pregunta a Luis Alberto. ¿Qué siente él que queda vivo en Cuba haciendo alusión a la escena de la película? Te la voy a entregar viva. Te voy a entregar viva la esperanza. Te voy a entregar viva la esperanza en que como nación podemos regenerarnos, reinventarnos. Limar algunas perezas, no olvidar, porque hay cosas que son inolvidables y que no vas a tener remedio. Yo creo que podemos entregar viva. Yo creo que podemos entregar viva un proyecto de nación en el cual primen más lo que nos une que lo que nos divide. Y que paren sus culpas los culpables. Pero nos merecemos como nación un abrazo, un beso, una reconciliación, un entendernos. Una disculpa por varias cosas. Sí, disculpas de todas partes. Todas. No mentales. Todas. Todas. Pero nos debemos eso. Porque somos un país lindo. Somos un país que a pesar de estar en un archipiélago que está rodeado de agua por todas partes, hemos sido siempre emisores de luz. Yo no, fíjate, yo no soy de los que dicen los cubanos somos los más grandes del mundo. No, los cubanos somos un pueblo como cualquier otro. Pero, coño, es increíble que en tan poca porción de terreno encima del Mar Caribe hayamos tenido tantas lumbreras en tantas cosas diferentes. Y han sucedido tantas cosas en ese lugar. Claro. No, la disculpa, la disculpa, reivindicar la dignidad de los cubanos. Eso lo tienen que hacer los que han cometido los crímenes. Son los Castro y sus seguidores. Miami no tiene que pedir la disculpa a nadie. Miami es luz, Miami es la ciudad que fundaron los cubanos en medio de un pantano. O sea, Miami es una cosa fabulosa que han hecho los cubanos aquí. Los que tienen que pedir disculpas y tienen que pedir perdón son los comunistas. Son los que exiliaron, los que encarcelaron, los que excluyeron, los que desterraron, los que fusilaron. Ellos son los que tienen que pedir disculpas. Esa es mi opinión. Y claro que tiene que haber reconciliación. Lo hicieron los españoles. Fue terrible. O sea, en España hubo una guerra civil. Murieron miles de personas. En el 36. En Chile fue tremendo y se arreglaron. O sea, en Cuba también tiene que pasar lo mismo. No somos diferentes. Pero tiene que haber tribunales. Yo siempre lo creo. ¿Crees que lo vamos a vivir, Amaury? ¿Crees que vamos a vivir ese proceso? No lo creo. No lo creo. Pero de que va a pasar, va a pasar. De que va a pasar, va a pasar. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Y para mí, o sea, yo tengo una tesis. O sea, una de las cosas terribles que pasó fue que en Cuba la gente se entregó, se entregaron a este tipo y le dijeron, esta calle es tuya, mis hijos son tuyos, esta casa es tuya. Agarraron una imagen de Cristo que había en la sala y la pusieron para atrás. Y entonces pusieron una imagen de él, que es un asesino en serie. Y pusieron una imagen de Che Guevara, que es un asesino en serie. Y eso, ese Dios poderosísimo y enorme que está allá arriba, que es lo más grande de este universo, pues él castiga eso. Eso tiene un karma. Y eso es lo que ha pasado. Lleva por 60 años, es demasiado. Y ahí están, ahí están. Y parece que van a estar por mucho tiempo. Aunque nadie sabe, eso nada más que lo sabe. Ese que está de arriba. Es que tú crees que, qué circunstancias se tuvieran que dar a Mauri, en tu criterio, en tu opinión, como tú lo visualizas, para que haya el cambio que muchas personas esperan. Lo primero que tiene que haber es que ellos tienen que abandonar el poder. O sea, porque ellos han dado pruebas, ya, ya, ya van 60 años. Ellos han dado pruebas de que ellos no están dispuestos a dialogar con nadie. O sea, ellos, esto es mío, y esto es mío, y yo pienso así. Y tú que piensas diferente a mí, tú eres un gusano, tú eres una patria. La patria no es tuya, la patria soy yo, la patria es mía. O sea, los símbolos patrios me pertenecen a mí. Tú que te fuiste, tú eres un gusano. O sea, eso, ¿sabes? Eso. Eso, de la única manera que yo lo veo, es que ellos dejen el poder. Y entonces, a través de un proceso de reivindicación de la dignidad nacional, establecer una constitución, está la del 40, que era una cosa maravillosa. Regresar a Cuba, a la República. O sea, tú vas a República Dominicana y tú vas a Puerto Rico, a esos países del Caribe, tú vas a Colombia, que son países que tienen el mismo clima de Cuba, gente parecida, música parecida, cultura parecida. Y tú dices, y tú ves la maravilla. O sea, hay problemas, hay pobreza, hay cosas. O sea, pero tú ves una maravilla, tú ves una alegría. Y tú dices, ¿por qué Cuba tiene que ser triste? O sea, ¿por qué Cuba tiene que ser triste? Porque hay una familia, una familia y un grupito de gente que está alrededor de esa familia, que se empeñaron en que todo era para ellos y el resto de la gente no puede tener nada y no puede ser competencia. No puede haber una clase empresarial cubana que sea pujante y que sea de verdad, o sea, como son los cubanos. No, 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 no. Eso no puede existir nada de eso. Esto es mío. No, pero ven acá, ven acá, papá. ¿Quién te dijo? ¿Quién te otorgó ese don, ese poder divino? No, Cuba es de los cubanos, todo. Y tú tienes que entender que tú tienes que retirarte del poder y que tú tienes que entregar ese poder al pueblo, ese poder que tú le robaste al pueblo, todo ese capital que tú le robaste, incluyendo dinero, mucho dinero, que tú le robaste al pueblo, tienes que devolver todo eso y permitir que los cubanos sean emprendedores, que sean empresarios, que viajen, que tengan todas las cosas lindas que tienen todos los países del Caribe. Cuando tú vas a la República Dominicana, que tú veas a los dominicanos, tú dices, ¿por qué Cuba no puede ser así, señor? No pasa en Puerto Rico, el viejo San Juan que se le parece tanto a La Habana. Tú lo ves pintadito y tú dices, ¿por qué La Habana no puede estar así? Divino. O sea, La Habana era una cosa luminosa. ¿Por qué no puede estar así? No se resumen de vida. La señora tenía más piano, más que Viena, por habitantes de La Habana. Sí, los cines. Todo se resume a una palabra, libertad. Libertad y democracia. Álvarez Guedes me estaba contando a mi, cuando yo lo conocí, tuve la suerte, y a su programa varias veces y éramos amigos. Y él me dijo que él había ido a París en los 50. Y me dijo, me aburrí. Porque en La Habana había más cines que en París. Había más nightclubs que en París. Había más música que en París. Es una cosa espectacular. Había un problema, claro que había un problema. Te voy a confirmar lo que me está diciendo. Eran 6 millones de personas. ¿Qué trabajo costaba en el 59? Yo estuve en Puerto Rico y entrevisté a Walter Mercado, que me confesó que él de niño fue a La Habana. Y yo le dije, Walter, ¿cuándo piensas regresar a La Habana? Me dijo, nunca. Chacho. Porque La Habana que yo conocí era como París. Ya, eso es increíble. Él es boricua. Eso es increíble. Y yo me quedé así. Y le dije, Walter, ¿really? Me dijo, sí. La Habana era una ciudad majestuosa. Era una ciudad impresionante. Solo comparada con París. Eso es increíble. Y me dijo Walter Mercado en su casa. Los españoles, después de la guerra civil que de España quedó devastada, los españoles se fueron a Cuba. Después de todos los problemas que había habido con Cuba, llega la guerra civil y España quedó destrozada. Los españoles iban a Cuba. Los grandes artistas iban a Cuba. Para triunfar en América había que pasar por La Habana. Había que pasar por La Habana. Sinatra, todo el mundo pasó por ahí. Las películas de Castifla, de Quintán, son firmadas en La Habana. Yo tengo entendido que la primera gira internacional que hizo Ray Charles fue a La Habana. No sabía. Increíble. Pero sí sé que Sinatra era fan. O sea, de todo el mundo. Cuando se inauguró el Riviera, lo inauguraron a vos y a usted, los cómicos norteamericanos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo que me hablas de Miami como la ciudad luz, desde los cubanos que crearon esta ciudad y todo lo que ha pasado en esta ciudad. Pero tú no crees, y es un poco de retórica, ¿no? Tú no crees que en esa división y en esos dolores que hay de un lado y del otro, porque del lado allá donde están los castristas y donde está el gobierno o el más gobierno de ese país también hay dolores. ¿Tú no crees que en esos, que en medio de esos dolores hay mucha gente de ambos lados que se han aprovechado de esos dolores para lucrar? Sí, esos son los peores. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Pero eso existe. Pasa acá también. Eso existe. Claro, claro, claro. Eso existe. Pero los que hicieron, o sea, los que hicieron el daño a la nación cubana, son los comunistas. La gente de Miami que culpa tiene. La gente de Miami vino huyendo para acá con una mano adelante y otra mano. No, no, es tan sencillo como los dos atrás. O dos atrás. 60 años con un solo partido en el poder. No, no. ¿Quiénes son los que tienen comiendo candela? A 10 millones de personas allí. A 11 millones de personas. Y todo el mundo loco por eso. Ahí abren la puerta y se quedan ellos solos ahí hablando entre ellos. ¿Sabes lo que pasa? Que es una isla, es una cárcel. Está pensado perfectamente. Ayer mismo, a comparar lo que estaba diciendo Amaury, que es que idea más interesante y que bueno que Amaury que es artista, aunque sigue de aquí en Miami, que venga y hable. Porque hay muchos artistas que vienen y no hablan. Visito, viene y habló. Pero tú sabes que hay cosa más interesante que ayer, salió publicada en Facebook una publicación de una de esas personas que se dice licenciado en estudios socioculturales, criticando el último capítulo de Vivir del Cuento y diciendo que los guionistas y los actores habían sido respetuosos por John Lennon. Y inmediatamente mucha gente le contestó y le dijo, pero es que el irrespeto hacia John Lennon no ha sido de la gente que el mismo hombre estaba defendiendo. Entonces el hombre criticando a los actores viviendo el cuento y la gente enseguida le contestó y le dijo, pero usted tú estás hablando. Porque el hombre incluso dijo que Fidel que había inaugurado ese parque y la gente le decía, pero si los que prohibieron a John Lennon y los irrespetados. No solamente prohibieron a los Bill, prohibieron a Rafael, prohibieron a Roberto Carlos. Sería Cruz ni hablar, ni hablar. Prohibieron a todo el mundo, tú no podías escuchar a Julio Iglesias, prohibieron a todo el mundo. Es más lindo y fíjate si las cosas están organizadas de una manera maravillosa. No hay una circular de cultura en Cuba que diga que ese tipo no está prohibida. Eso no existe. No existe una circular, o sea, tú sabes. No, pues. No existe. No existe. Entonces tú preguntas. ¿La culpa es prohibida? No. O sea, Feliciano estuvo prohibido. Hay un cuento, dime. Hay una persona en el chat, Ernesto Molina, que dice, ¿qué canción le cantaría Mauro Gutiérrez hoy a Cuba? Oh, wow. Qué lindo. Estoy cansado de andar por ahí, sin un pedazo de país donde morir. Qué te hicimos Dios, qué te hemos hecho. Porque no hay un lugar donde sembrar los sueños. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón. Como una gran herida, como una gran herida. Todo mi amor para ti, tú que estás del otro lado. Por favor, derribemos ese muro, salado. Son dos orillas, hermanos. Son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón. Como una gran herida. Como una gran herida. En mireso de la Francia. Y el mundo me cruzó. Entonces этим hay que hablar. El plano americano tiene 22 millones de seguidores y el mengano de Colombia tiene 13 millones de seguidores. Y el mengano de Argentina tiene 700 mil. Y nosotros tenemos, no sé, 200 mil, 400 mil. Porque no tenemos un país que nos siga. No tenemos un país que nos siga porque no tenemos un sentido de pertenencia. No, no, no. Es que sabes que lo triste es que tú no puedes vagar por el mundo sin el alma. Y el alma, hay un pedazo de tu alma que se quedó allí en ese lugar. La infancia es muy importante. Donde tú viviste tu infancia, donde tú corriste, para mí, el olón del mar. Yo no voy a vivir de una isla. Si tú hubieras nacido en un continente, tu percepción de la vida es otro. Pero cuando tú vienes de una isla, todos somos familia. Todos somos, venimos de un mismo lugar. Vamos a estar claro una cosa. Que a Mauri, que a Lessi, que Carmen no puedan entrar hoy a Cuba, significa que mañana no puedes entrar tú. Oye. O ahora mismo hay que tenerlo clarísimo. Porque eso es hasta un día que a alguien se le ocurre. Y dicen, se acabó el viento. ¿Por qué? No, porque a alguien le traen un programa con un campeonato. No, porque a alguien le traen un programa y... Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Gracias por tu continuación. No. Mira, nos escribió pura estrada que dice que ella no es cubana, pero esa canción la hizo llorar. No, no, no. No, no. Mucho, mucho, mucho saludo. Eso, 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 eso lo deja lleno para ver. La gente de Puerto Rico se salvaron de esta. No. Ahora, hay que rezar por nosotros. Ay, sí. Puerto Rico es un país donde los artistas. Puerto Rico es un país donde los artistas... Puerto Rico es un país donde hay que aplaudirlos y decirles, Chavo, no lo ven. Chavo, Chavo, Chavo. Bueno, nos hemos quedado con nosotros, pero qué dice nuestro chat. Qué dice el chat. Y Dalmish. Qué bella. Qué entro, desgraciado. No, gracias, gracias. No, no. Creo que lo puse un poco tristes. Ah, sí. No, no, no... Mira, Maury ha escrito como tres veces. Lester Sosa. que le manda un abrazo a Liet, un abrazo a ti, dice que tú eres fanático a la ropa vieja y el arroz moro, ¿eso es cierto? ¡Loto! Si te ha quedado en la cuarentena, ahí hay comida para ti. ¡Cuada terminamos, cuada terminamos! ¡Auri, cocina, cocina! ¡Cocinas! Arroz con huevo rico. Soy especialista preparando sándwiches. ¿Y cómo está tu hijo? ¡Ah, grandísima! Me acuerdo a la canción del disco que es así, el disco que tiene como una cosa así, como una espiral. Hay una canción que le hiciste a él, mi papá se fue a Cuba cuando él tenía 11 años y yo lloraba todas las noches y cada vez que él se iba yo ponía esa canción porque uno en vez de querer ser feliz uno quiere como llorar más dentro de la tristeza, no sé cómo creer, yo ponía esa canción y me desangraba, fascinación. El primer Game Boy que tuvo mi hijo cuando nosotros íbamos a la Quinta Plata, un blog chiquitico, te grabaron tu hijo. ¿Qué edad tiene ella? ¿33 años? No, no, 23. Ah, yo estoy 33, yo dije wow. Bueno, amor y entre las cosas que tú y yo compartimos, compartimos signo zodiacal. Pronto es tu cumpleaños. Sí, el 9. El 2018. Somos muy hijos. Sí, el 7, el 7. Es que se vea cumple del sonato, porque voy a dar conmigo. ¿Verdad? Somos los mejores. Discrepo, discrepo, porque ahí está uno va a entrar. No, 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 no. No, 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 no sé, pero no, 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 no sé, no, 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 no. writing a la verdad, no, que soy cáncer. Ah, mi hija es cáncer a él. ¿Qué SAS? ¿Sabía? Del 14 de julio? Yo soy del 5. Ay, me pasó una cosa. Ahora me dijiste, se me quedé en blanco. Una vez fui con ella a una consulta y yo estaba con ella aquí. Entrar mamá de Lucía y yo así mirándote, mamá de Lucía, hasta que mi suena me dijo, es contigo. Ay, mamá de Lucía, soy yo, es fuerte, es su hermano, sí, tienes que decir, es fuerte, es papá, es papá y mamá. La abuela de Pedrillo. Ay, 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 ay. Bueno, Amadoria, a propósito de este tema, ya que le hemos puesto un poquitico de azúcar, ¿no? Bueno, Carmen salió por la calle y hablo también un poco con la gente del pueblo, sobre Cuba, sobre el intercambio cultural, sobre los artistas. ¿Qué te dijeron, Carmen? Bueno, me fui para allá, para el Palacio de los Jogoteros. Ay, 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 ay. ¿Por qué tú crees de eso, del intercambio cultural? El intercambio cultural, que eso es una estafa. O una estafa, porque pueden venir los allá, hacia acá, pero los aquí, hacia allá no pueden. Entonces no creo que sea perfecto el intercambio cultural. No estoy de acuerdo con eso. Todo lo que sea cultura, intercambio, es a favor de todos. ¿Sí? ¿Entonces estás de acuerdo? Sí, claro. Muchas gracias, mi vida. El intercambio cultural es muy bueno, es muy sano, pero que sea parejo. Si los allá bien, que los aquí vayan para allá. ¿Eh? Si no es igual, que no sé entonces. Cada cual que se quede en su pierna. ¿Qué usted cree del intercambio cultural? Siempre he creído que es una gran oportunidad para los dos países. ¿Sí? Y que la música no tiene nada que ver con la política. Mándele un saludo a toda la gente de Somos Miami TV, de esto no tiene nombre. También a ellos, pero también a mi Cuba, que tanto sufre y padece. Y en estos momentos estamos sufriendo todo lo que estamos aquí, queriendo estar allá. Bueno, como ven, aquí las opiniones están encontradas, como en toda la comunidad cubana. Unos están a favor y otros están en contra. Hay mucho, mucho todavía de qué hablar. Seguimos en Casa de Maca, ¿por qué? No tiene nombre. Bueno, es un tema que he estado en BOA en los últimos tiempos. ¿Qué hace él? Redando. Ahí está, ahí está Ciro. Él está la mamita de la casa. Preparate un café, aquí pasa comis cosas. Sí, lo quítate de la máscara para creer en ti. Si, pero tú quieres preparar el café, dale, yo lo voy a hacer. Porque él no ve, puede decir que hay un problema como uno en el café. Mira, guárdame. Yo soy italiano, tú. Pues padre, un café medio. ¡Ay, sí! ¡Vamos! 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 ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? No, lo que ellos preparan en el café. Vamos a darle un toquecito a eso. ¿Qué tú crees, Klaus? ¿Cuál es tu postura con el tema del intercambio cultural? Mmm. Yo tengo una clarísima. Intercambio tiene un significado que ahora mismo no te lo puedo decir exactamente, pero me emociona. Pero el intercambio la palabra lo dice. Tú intercambias, salto con alguien ahí. O sea, tú me das video de una foto. Si el intercambio es bionismo, es la verdadera palabra. Si es de una... Ahí no hay intercambio. Ahí hay un... Dale, coge tú y yo no te doy nada. Yo creo que... Mira, yo no voy a decir que estoy en contra de que la gente venga y haga su arte. Pero esto es más... Estoy a favor de que la gente de aquí pueda ir y pueda hacer también su arte. Y pueda ir a presentarse en tal lugar y pueda ir a... ¿Dónde quieres hacer los conceptos grandes? ¿La plaza de la revolución? Porque se paren ahí... ¿Cómo se llama? En Calomar. En Calomar ahí. Pues que se paren ahí y canten. ¿Por qué no? Hay una... De las personas que yo he escuchado que defienden el intercambio cultural, dicen... Algo de escuchar, leí algo interesante que lo escribía un humorista cubano que está aquí. Me parece que no era precisamente un artículo de humor. Que él decía que no solamente las personas... Que hay personas que están vetadas en Cuba, pero que de Estados Unidos va otra gente allá. O sea, van bandas de rock, van un cantante, va un coro. Y eso también entra en ese intercambio cultural. Claro, pero aquí han entrado gente... Aquí entra gente... Aquí entra... Aquí entra... Sedano, iba a decir. Sedano? Aquí entra Serrano, ¿no? Entonces, sí entra Serrano. Allá pueden entrar... Ay, cariños, eh. Fernando acaba de venir. Sí, no, entra mucha gente. ¿Por qué no pueden entrar de aquí para allá la gente que a lo mejor tiene una postura súper abierta? O sea, no... Para mí el intercambio como tal no existe porque no... Si es todo de un lado y para acá no hay nada. Y parte del otro, ¿ok? Eso para mí es un campismo. Mauri, ¿tú qué crees? No, es que no existe. No existe. No existe. No existe. ¿Quién inventó este cambio cultural? ¿Por qué? No, es una política del gobierno norteamericano. Yo creo que el intercambio cultural viene de los sindios. Venía una tribu para acá y otra para allá. No, pero prefiero el llamado término ese porque la verdad no sé, lo pregunto en serio. Es una política del gobierno. Ya. Y lo que tú dices es cierto. O sea, de Cuba vienen también catedráticos, gente que está un poco lejos de la cultura tal cual entendemos. O sea, que no me interesa en el mundo del teatro. Sin entretenimiento. Claro. Y vienen gente del mundo de la educación. Cineastas. Cineastas. En fin. Y de aquí van allá también. Pero obviamente... Es que se ha enfocado solamente en la música. La mayor parte de los cubanos en los Estados Unidos donde está, está en Miami. Entonces, al estar la mayor parte de los cubanos en Miami, es lo que la gente ve. Claro. Y es lo que la gente quiere ver. Claro. Claro, chico. Entonces, está duro. Y es lo que le duele. Lo que pasa es que Estados Unidos es una democracia y Cuba es una dictadura. Eso es todo lo que pasa. Claro. O sea, no hay intercambio en realidad. No hay intercambio. Claro. Mírate ese siguiente. O sea, de aquí, el día que tú vas a dar un concierto de Willy Chirino en la plaza de revolución. Ahí, ahí tú vas a decir. Eso sí, es el cambio. Eso no va a pasar. Mientras estén los Castro, los comunistas, eso ahí, eso no va a pasar. Mira que sencillo. A donde primero yo fui cuando llegué a Estados Unidos fue concierto de Willy Chirino. ¡Ey! ¡Maravilloso! ¡Uff, papá! Mira esta historia que es sencilla. Fernando Echeverría, tocamos el tema de Fernand acá. Me dio Fernand, porque se lo llevamos un cariño. O sea, lo que sabemos, señores. Fernando y el espon... El café. El espon terrible, horrible. No nos entendemos. En fin. Fernando está aquí. ¿Ya vimos? Porque esto es un país democrático, claro. Es tan sencillo. Los americanos no le tienen miedo a nadie. Los únicos que le tienen miedo a la gente, a sus opositores, son los Castro. Yo, 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 hay gente que no, que no, no lo apoya. Que la gente venga, yo sí, apoyo que vengan. ¿Y tú sabes para qué? Para que, para que vean lo que es la democracia. Para que vean lo que es la libertad. Para que puedan comparar lo que existe aquí. Y para decirlo de alguna manera, un poco más fuerte, la porquería que tienen allá. Que allá no hay un Estado de Derecho, no hay manera que... Claro, el hecho de que vengan no viene más que a corroborar. Que vengan. No viene más que a corroborar que sí, que sí. Aquí pueden. El otro día llegó un muchacho de Cuba, nunca había salido de Cuba. Y me pongo a hablar con él. Y le pregunto cuáles son sus planes, qué piensa hacer. Y empezó a hablar bajito. Pobrecito. O sea, empezó a hablar bajito. Me dio un dolor. Me dio un dolor. Y recordé, recordé, le dije, mira hermano, puedes hablar aquí, ¿sabes? Puedes hablar como tú quieras hablar. Pero no es sólo ese que llegó el otro Cuba. A mí me ha pasado con gente, con gente. Hoy yo en esa entrevista, en esa entrevista que me fui para la calle, y en esa entrevista hoy yo, yo estaba preguntándole a la gente qué creía del cambio cultural, si estaban a favor, si estaban en contra. Y mucha gente me dijo, pero tú eres malo. Claro. A mí me ha pasado con personas. El miedo en sangre. Claro, a mí me ha pasado con personas que llevan más años aquí. Llevan más años aquí. Y tú hablas y te dicen, a bajito, a bajito, a bajito, a bajito. No, ¿sabes qué te dice a bajito? Hay gente que lleva tiempo vivo aquí y evita temas. Evita ciertos temas. ¿Por qué quieren regresar a Cuba? Yo te digo una cosa. Yo creo que si estamos en un país de libertad, tú tienes que tener la libertad de decidir hablar de algo o no. ¿Sabes? Lo que no puedes es, hoy decides no y mañana sí. Y hoy no. Esa dualidad es la que el encuentro falla. Claro. Me dice Producción que tenemos líneas abiertas. El teléfono está en pantalla. 3, 2, 5, 4, 4, 2, 7, 2, 4, 2. Están mirando fijo porque me lo comí, ¿verdad? Oye, a Mauri, brindémosle algo más. A Mauri. Me escribieron en el chat. Me dice Dani Main que se quedó con este programa. Que le parece que está sentado aquí con nosotros. Aló. Dice que somos cubanos con buen gusto y sentimiento. Y que se agarra un trago en la mano. Brinda con nosotros. Tenemos una llamada en línea a producción. Aló. Aló. Colgo. Ahí está ahí. Hola. Pero que hable. Sí, hola. Buenas noches. No mire el teléfono. Escúchalo. A Mauri me escribe. Le di el juego. Le pregunta. ¿Está ahí la muchacha? Está. No, se colgó. Colgo. Me dice aquí que está escribiendo lo porque tú. Aló. Ah, sí. Aló. ¿Quién habla? Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Mi nombre es Giovanni. ¿Cómo estás Giovanni? ¿Qué tal? Oye, eh, eh, un saludo ahí para todos, para Mauri, para, para todo, en fin. Eh, estaba viendo el tema este y y yo lo que pienso es que el intercambio cultural se enfrascó en solamente rectoneros y cómicos. Ok. Personas que venían a sacar de Miami y llevárselo. Yo estoy completo de acuerdo al intercambio cultural, no de Cuba con Estados Unidos, sino de el mundo entero. Ok. Pero personas que de verdad transporten y llevan de un lugar a otro su cultura. Ok. Muy bien. No sé si me hago entender. ¿Se puede decir? Más alto, pero más claro no. Sí. Gracias. Gracias por llamar. Gracias por estar conectado con nosotros. Lo que creo que se crearon pequeños camioncitos de transportar dinero de un lugar a otro y no en verdaderos transportes de llevar y transportar cultura. De un... Eso es lo que yo creo. Clarísimo. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a ti. Usted está en... Está espectacular. Gracias. Me dice producción que tenemos otra llamada. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? Eh... Lázaro Daniel. ¿Cómo estás, Lázaro? ¿Cómo estás, Lázaro? Todo bien, todo bien. Qué bueno, cuánto nos alegramos. ¿De dónde nos llamas? Estoy acá en Miami en estos momentos, pero no soy de Miami. ¿De dónde eres, amigo? Soy cubano, lógico. Nosotros somos cubanos y de Miami. ¿Te puedes ser cubano de la luna? ¿Qué es la visita? ¿Dónde vas acá en la mañana y te vas en otro hotel? Oye, no, sí, quería hablar con relación al tema que estaban tocando. Ok. Del intercambio cultural. ¿Qué crees, amigo? Siempre lo he dicho, el intercambio cultural es una hipocresía, siempre y cuando, de ambas partes, es decir, no se está cumpliendo lo que se debe de cumplir. No se puede ver intercambios solamente de un solo lado. Ok. Decía la hermosa esposa de Alexi Huardé que es una realidad. Intercambio es cuando tú das algo y alguien te da algo. Y eso es una realidad. Y entonces, eso realmente no se ha llevado a la ciencia. Y como dice Amaury Gutiérrez, no existe. El intercambio cultural no existe realmente. Yo estoy de acuerdo con él. Oye, déjenme decirle que lo felicito realmente por el programa que tienen. Gracias. Lo he felicitado en varias ocasiones. Creo que tienen un feeling muy bueno, una energía muy buena y deben de seguir luchando por ese camino. Y además me gusta el matiz y la forma y la postura que lo están haciendo. Y es algo muy diferente a todas las opciones que se nos están presentando en estos momentos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. En pocos programas yo me he sentido tan como él. Se lo digo a todos por asuntos. Muchas gracias por apoyarlo. Mucho éxito para todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Bendiciones. Que le voy a dar los caminos. Amén. Muchísimas gracias por estar conectado y por el apoyo. Sí, no hay problema. Ahí estaré siempre para apoyarlo. Gracias. Cosas buenas, Lazarito. Bendiciones. Gracias, Lazaro. Hoy en Cubayama escribieron un artículo sobre nosotros y decía, el titular a mí me encantó, decía, esto no tiene nombre, sí tiene nombre. Es diferente. Buenísimo. Me encantó. Producción, tenemos otra llamada. Muchísimas gracias a Cubayama. Producción, tenemos otra llamada. A ver, entonces voy a coger sol aquí. La llamada que a más le voy a tocando. Llamada en línea, chicos. Aló. Estaban pidiendo Marcelo. Aló, ¿quién habla? Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Aquí, bien, bien. Gracias a Dios. Mirándolo. Lo que hace dos días no veo a la amdova. ¿Dónde está metido la amdova? A la amdova. Pelito, Pelito. Pelito, yo creo que se le rompieron los espejuelos. O sea, que no se compre otro mal no viene. Ayer se rajó, ayer se rajó porque se enteró que teníamos una actriz porno ahí. Y no iba. Ah, me dio miedo. La verdadera se está conectado todavía, fíjate, que está reclamando que lleva un día sin misión. Pero, ¿cómo le va a coger miedo a Angelina? Esa Angelina no muerde. No, es que Pelito no muerde. La copa de ti muerde. Sí, porque me dio una galleta tan dura, tan dura, que hoy no pudo venir. No, es que Pelito trabaja en Uber y está duro. Y bueno, estaba trabajando, estaba muy lejos y no le dio chance a Angelina. Ya, bueno, yo estoy llamando para saludarlos a todos ustedes porque yo a todos ustedes los hijos de Cuba. Dejando vuestras. Hasta la sombrilla amarilla. Y bueno, hablando de eso del intercambio cultural. Mira, ese intercambio cultural es un negocio nada más para la gente de Cuba. Ok. Yo no he visto un artista aquí de Miami que haya ido a cantar a Cuba. A ninguno. Ni al mismo Alexi Vardero lo he visto hacer un teatro en Cuba. Esto nada más ha sido negocio para el gobierno de Cuba. ¿Tú te imaginas oficialmente gay en el Carlos Mar? ¡No, no, 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 no. Hay que pasar. Hay que pasar. Un pedacito de ese lado. En la misma tribuna abierta para toda La Habana, brother. Si estás dejo a la tarde, ahí no queda nada. Un campismo. Pero bueno, no, yo sé que todo eso lo es hermano. ¿Tú te imaginas a Mauri Gutiérrez cantando balcero en el malecón? Muchacho. Ay, mamá. Y un tremendo piquetón de aquí de Miami llorando todo el mundo ahí en medio de la plaza. Ahí sí, hay que llevar pipas de agua porque todo el mundo deshidratado llorando. El día que se ocurra, el día que estas dos orillas se abracen, no va a haber líquido para que la gente se hidrate. Porque son generaciones y generaciones padeciendo. Va a pasar, va a pasar. Mira, esto es una cosa. Tiene que esto, tiene todo el psíquico en la vida. Exactamente. Esto es una cosa, esto, esto es una cosa bien seria, el tema de Cuba es una cosa seria. Y mientras que nosotros aquí la gente de Miami le sigamos haciendo el juego, de cierta manera al gobierno de Cuba, esa gente va a seguir haciendo lo que le da la gana. Denegándole la visa al que le dé la gana, dejando entrar al que le dé la gana, tumbándole las cosas en el aeropuerto, lo que le dé la gana. A veces la vida hay que ser radical. A veces la vida hay que ser radical. Oye, cero viajes para Cuba, brother. ¿Entiendes? Ay, papá. Esa es otra cosa, yo no entiendo desbloqueo, que le venden un poco a Cuba, wey. Oye, para Cuba, brother. Para que esa gente, mientras que le sigan dando válvula de escape, esa gente van a seguir gobernando en Cuba. Bueno, muchas gracias, te doy muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, nos sigue y has tenido la oportunidad de decir lo que piensas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar conectado. Síganla, síganla pasando la vierna ahí, guándeme un pedacito de dulce ahí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Tarde. Vamos con Balsero, señores, no nos vamos. No nos vamos, no nos vamos. Yo siempre, siempre quisiera cantar cosas felices de Cuba. Claro. Balsero, qué beso es el mar. Y que inmenso tu sueño no cabe en tu bote. Ya, 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 ya. Balsero, había que renunciar a ese tramo de tierra donde dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con nosotros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida? Hermano, que no llegaste. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Y había uno que yo le tenía muy especial cariño. Yo tenía 12, 13 años. Sentí un vacío tan grande. Pero él era perizo. No podía explicar aquello. O sea, de que por qué no se despidió, por qué no me lo dijo. Lo volveré a ver. Llegará. Y era un niño. O sea, yo era un niño. Se le rompió la balsa como a tres semillas. Nadaron, se juntaron en otra cosa. En fin, aparecieron como ocho días después por el malecón de vuelta. Sí, sí, sí. Llegaron frente a la terriba. Recalarme ahí, gracias a Dios. Exactamente. Recalaron, gracias a Dios. Pero la cantidad es muy... Y yo recuerdo que para mí fue como volverlos a ver. Fue como, wow, ¿sabes? Y es una experiencia que ha marcado la generación. A mí siempre me llaman la atención los testimonios de la gente acá. Lo que han llegado, ¿no? Que uno siempre les pregunta que si lo volverían a hacer. Y siempre me han dicho que no. Que no. Y le recomiendan a la gente que no lo hagan. Porque lo que se ve, los horrores que se ven, las montañas de agua, esa corriente del golfo, eso es un río caudaloso. Sí, claro. Eso te puede mandar a Inglaterra. Es una cosa terrible. Y entonces ellos siempre dicen eso, lo que han llegado vivo. Mi marido es al cero. ¿No es cierto? Sí. Vino en balsa. Yo no veía a Inglaterra. Y él recuerda eso como un pasaje casi bíblico. Es una cosa impresionante. Porque llega un momento que ya, cuando es de noche y es de noche y es... Ellos siempre hablan de las noches. Si se tira el mar en una balsa, en una balsa, no sabe lo que es el mar. No. Yo soy buzo. Y yo estaba en alta mar. Hay un tipo de buceo que se hace buceo en el club. Que tú sales en una embarcación y te sueltan y tú haces tu buceo. Cuando tú sales, hay una boya de posicionamiento para que después te recojan en tu boya. Claro. Y yo he estado en el medio del mar, con la boya de posicionamiento he salido, está lloviendo y no veo el marco. He estado una o dos horas esperando a que se calme el aguacero para que te vean. La boya naranja y te recojan. Eso está heavy. Eso es de noche en un lugar. Y tú sabes que tienes la tierra a 3, 4, 5 millas. Tienes una brúgula y nadas y llegas. Pero estar a 45 millas, a 60 millas, a 30, en medio de la nada, sin una brúgula, sin saber para dónde coger, debe ser. Y si sabes que alguien viene por ti. Alexis hizo una película que se llama 90 millas. Búsquenla, si no lo han visto, está en YouTube. La hizo con una actriz cubana muy buena, se llama Claudia Trujillo. Sí, Trujillo. Y es una actriz súper entregada, me encanta. Está rico, muy linda. Es rico, muy linda. No la he visto entera, pero habla de eso. Es una travesía, cerca de 90 millas, es una travesía de la gente. Hay un momento en que, me imagino que la realidad siempre supera la ficción. Hay un momento en que se acaba la comida y ella tenía un bebé y tuvo que amamantar a todo el mundo porque no tenía comida. Más que la comida, el agua. El agua es brutal. De visaproducción que tenemos que llamar en línea. Producción. ¿Aló? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Sí, soy María. ¿Quién? María de Kemmel. Ok. María de Kemmel, te escuchas un poco rara. ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, María de Kemmel. Ok. Hola María, buenas noches. Yo quería llamar con el intercambio cultural. Sí. A mí me parece perfecto que vengan los artistas cubanos acá a Miami. Ok. Te busco un poco de lo que pasa aquí. Ok. Cómo se mueve este país. Vale. A mí lo que no me parece correcto es que, es que de ahí están hablando mal de Cuba. Eso lo comparte mal. Perdón. No, pero nosotros no estamos hablando mal de Cuba. No, no, no. Dice que lo que le parece mal a ella es que nosotros estemos hablando mal de Cuba. Nosotros no estamos hablando mal de Cuba. No, pero a lo mejor no ve el programa. Ella no ha visto el programa. No, no lo veo. Amaury está hablando mal de Cuba. Es que Amaury está hablando de Cuba para nada. No, yo hablo mal del comunismo y de los comunistas de los Castro, no de Cuba. Bueno, pero eso es Cuba. Cuba es otra cosa. Cuba es otra cosa. Cuba no es los Castro. Discúlpame, pero eso es Cuba. No, 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 eso es el gobierno. No, no, no. No, no, no. Siempre estás hablando mal de los cubanos. Donde quiera que te paras. O te estaban por eso o muchas veces le estaban por eso. No los veo mal. Ah, bueno. Estás en todo tu derecho. Llebre. Gracias. Gracias. Nos parece bien. Estás en todo tu derecho. Y te la permitimos. Estás en tu... Tienes una opinión y te la permitimos. Si fuera ya, no te la permitimos. Exacto. Bueno, hay de todo en la viña del señor. El chocolate delicioso es el de uno a todo el mundo. Pero eso es tan curioso. Es típico ya. Es típico. Estás hablando mal de Cuba. De Cuba no hay manera de hablar mal. No hay forma de hablar mal de Cuba. Porque Cuba no es el gobierno de Cuba. O sea, Cuba es... No es una identidad. No es una persona. No es una identidad. Es un tricolíaco. Cuba es nuestra isla. Cuba es nuestro país. Bueno, te voy a decir una cosa. Como dirían los profesores de la fila. Cuba no es una isla. Cuba es un archipiélago. Dime, Rony, ¿cómo tú puedes hablar mal de Cuba? Es que no hay manera de hablar mal de Cuba. Que Cuba la pago. Cuba es mi país. Amado, no sé de qué estamos hablando. También hay que denunciar en la dictadura que arruinó a Cuba. Donde quiera que haya falta. Hasta que el día que la amamos. A veces es una de las que mandan a él más. ¿Tú sabes qué gente que tiene ese perfil? No, mira, es que es una democracia. Bueno, Amado, y vamos a cerrar con algo tuyo, pero el artico. Y después vamos a comer. Y vamos a comer lo que hace. Gracias a Café Mea. Nuestro corazón. Gracias a Café Mea que nos ha traído. Que nos ha traído un café delicioso. No, igual para la señora que llamó, usted tiene ese teléfono a su orden. Sí. Cuando quiera llamar, para dar su opinión. Mil bendiciones para ella. Mil bendiciones. Les decía que después de todo esto de que acabamos todos a comer, esa comida deliciosa que nos ha mandado Café Mea. Gracias por esos moros tan ricos que tienen una brinda deliciosa. Si tenemos algo que decirle, tenemos algo que decirle a Café Mea. Que se repita. Que se repita el chombo, mera. Y nos quedamos hasta el lunes, ¿qué hace más? Que nos vamos a restringir aquí. Esto es campismo, señores. Hasta el lunes. La realidad es que se llevan las cajitas para su casa. La compra es mía para un pequeño. Una, una. Oye, gracias. A usted. A usted. Le decimos a todos los invitados que vuelvan. Así que cuando quieran. Sí, sí, sí. Bien, son bienvenidos. Que nos van a dar hasta acá. Enamorado, sé que estoy atrapado, estoy encargomillado, y con la mente en otro lado. Enamorado, contigo estoy jurado, y pido a Dios amado, que no me suelte, que tus brazos, escribiendo canciones en la madrugada, voy pensando en ti. Si encuentro yo el motivo de sentirme vivo, es porque te conocí, porque yo estoy enamorado. Contigo soy feliz, y aunque me sienta preso, yo quiero tus besos y vivir así, porque yo estoy enamorado. Contigo soy feliz, si Dios ha sido mi, tú eres mi paraíso. Me refugio en ti, enamorado, 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 enamorado. Enamorado, enamorado, enamorado. ini, enamorado, 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 enamorado. Venga la gente de chat, vamos a cantar. 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 ¿A quién elige Claudia para besar en nuestro show? Ay Dios mío. No soy disponible. No soy disponible. Ay caballero, que barbaridad. Mari, di tu que me acabas de disparar. Elige. Caballero. El beso, papá. El beso, papá. El beso, papá. El beso, papá. El beso. No, ese no te vale. El beso, papá. El beso, papá. Ya eligió, ya eligió. Eh, eh, eh. Es algo que tenés que bailar al final. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. El, el viernes voy a cantar con Emanuel en el, en el, en el, eh. El Fillmore. Fillmore de Miami Beach. Y el sábado, eh, es un show en Puerto Alegre. Ojalá que no venga. A las 11 de la noche. Sí, por favor. A las 11 de la noche, por favor. Sí, y nosotros estamos todos los fines de semana en el Teatro Trey, como oficialmente Gay 3, vengan a reírse. Eh, los viernes a las 9, los sábados a las 8, y el domingo, eh, todos los domingos estamos repitiendo la 1 para la gente que no lo ha visto. Bueno, que tengan la posibilidad de verlo, lo esperamos. Ok, antes de cerrar el show, vamos a boriquero ponerte una canción que está cantada al revés. A ver si tú la reconoces. Ay, por Dios. Es tuya, la canción es tuya. Yo supongo que se va a dar una nueva cantidad. A ver. ¿En quién? A baile, pues. A ver, a ver. A ver, a ver. Te voy a dar opciones para que tú me digas cuál es. A ver. Yo sé que es mentira, ¿no? Yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira, yo sé que es mentira. No se oye. No se oye. Silencio para que no pueda escuchar, caballero. Silencio para poder escucharla. Silencio para poder escuchar, caballero. y 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